En esa, bueno, ¿cómo encuentras? Ahorita el mundo nos empuja a considerar que la felicidad está en otra parte y no en esto que estamos viviendo. Es decir, no en una familia, no en una vocación a la paternidad, a la maternidad. Entonces, en ese sentido, ¿cómo encuentras tu felicidad en tu rol como padre? Ya. Pues a mí, como padre y como ser humano y como católico, me inspira directamente a eso que estás diciendo tú, una frase de San Juan Pablo II, que yo se la escuché. O sea, yo la escuché y la dijo. No estaba yo presente cuando la dijo. Sí, claro. Yo una hora, dos horas antes y yo escuché la grabación. Yo estaba vivía en Roma en ese momento. Entonces, me tocó escuchar lo que acababa de pronunciar. Fue el 13 de febrero de 1994. Fue el día antes del día de San Valentín, el día de los enamorados. Y el papá dijo estas palabras. Yo tenía una crisis existencial. Era una crisis de veras, ¿por qué? ¿Por qué echarle ganas en la vida? ¿Por qué no mejor me aprovecho de los demás o saco el mayor provecho del momento? Disfrutar el presente, dinero, placer. O sea, ¿por qué intentar llevar bien las cosas delante de Dios y los demás? Estaba yo en esa crisis y el papá dijo esta frase. El amor no es un vago sentimiento ni una ciega pasión. Es una actitud interior que compromete a todo el ser humano. Es amar, es alegrarse con quien está alegre y sufrir con quien sufre. Es compartir lo que se tiene para que nadie se halle privado de lo necesario. En una palabra, el amor es don de sí. Y esa frase, el amor es don de sí, me cambió la vida. Dije, exacto. Donarse a uno mismo. Es el sentido de la vida. La donación. La donación. Cuando me preguntas, oye, ¿cómo ser padre en donación? Y el que importa, o sea, amar es donarse. Apostarle a la felicidad en el amor de donación.